¡Viva el Nuevo Bajos! Mi novia porque es bonita, a una fiesta me invitó Mi novia porque es bonita, a una fiesta me invitó De la fiesta que llevaba, de una cosa se olvidó De la fiesta que llevaba, de una cosa se olvidó ¡Viva el Nuevo Bajos! 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 Mi gusto es ¡Eso! ¡Eso es el primo! ¡Ya requiere eso! ¡Eso es el otro! ¡Pero esa cosita! Porque soy medio bajito, pelo negro y morenito Ya mi amor, no te interesa Que de ahora de la que documento necesito para entrar Por nuestra puerta ¡No, no mi amor! No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido en un buzo cutero Y también en un español ¡No, no mi amor! Soy un rumano, tengo sentimientos Los horarios y mi escupo veneno También tengo un corazón Que de tu mismo color ¡Oh, oh, oh! Que de tu mismo color ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Para todos los que no nos quieren, chica ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que ya todo se ha acabado Que me largue por otro lado sin amor Y sin maletas Y sin maletas Pues que mosco que han picado Que hasta golpe me han lanzado como amor A la 1070 ¡No, no mi amor! No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español Y también hablo español ¡No, no mi amor! Soy un rumano, tengo sentimientos Los horarios y mi escupo veneno También tengo un corazón ¡No, no mi amor! No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español ¡No, no mi amor! Una vez en el corral A un amigo me encontré Con una burra amarrada Haciéndole no sé qué Y le decía ¡Quieta! Y le decía ¡Cuidado, cuidado! Y le decía ¡Quieta! Y le decía ¡No, no, vamos! ¡No, no, vamos! Una vez en el corral A un amigo me encontré Con una burra amarrada Haciéndole no sé qué Una vez en el corral A un amigo me encontré Con una burra amarrada Haciéndole no sé qué Y le decía ¡Quieta! Y le decía ¡Quieta! Y le decía ¡Quieta! Y le decía ¡Quieta! Y le decía Y le decía